Solo estoy Aquí en mi cama Aguardándome esperanza De que regreses algún día Para compartir mi albohada Ahogándome en el llanto Y deseándote en silencio Cada momento tengo miedo De que tu amor me esté perdiendo Te quiero a mi lado amor Tu ausencia es mi dolor Mis ojos duermen para verte Lucharé por no perderte Lucharé contra mi suerte Lucharé aunque tú estés lejos de mí Lucharé por no perderte Lucharé hasta la muerte Lucharé porque sin ti no sé vivir Me haces falta como el agua Que se quiere en un desierto Pues tengo sed de tus caricias Tus palabras y tus besos Te quiero a mi lado amor Tu ausencia es mi dolor Mis ojos duermen para verte Lucharé por no perderte Lucharé contra mi suerte Lucharé aunque tú estés lejos de mí Lucharé por no perderte Lucharé por no perderte Lucharé hasta la muerte Lucharé porque sin ti no sé vivir Lucharé por no perderte Lucharé por no perderte Lucharé contra mi suerte Lucharé por este amor Hasta el día de mi muerte Lucharé Corrí pero fue muy tarde Para poder detenerte Lucharé Pues mi amor es tan profundo De grita yo quiero verte Lucharé Te haces falta como el agua Que se quiere en un desierto Lucharé Tengo sed de tus caricias Pues amor no es solo sexo Lucharé Lucharé por no perderte Lucharé hasta la muerte Lucharé Aunque tú estés lejos de mí Lucharé por no perderte Lucharé por no perderte, lucharé contra mi suerte Aunque tú estés lejos de mí Lucharé por no perderte, lucharé Cuando estoy aquí en mi cama guardando una esperanza Lucharé de que regrese mi amor para compartir mi almohada Lucharé por no perderte, lucharé Pues las noches son tan largas y los días son tormentos Lucharé por no perderte, lucharé Ahogándome en un llanto y desviéndote en silencio Lucharé por no perderte, lucharé Tengo miedo hasta del agua la que acaricia tu cuerpo Lucharé por no perderte, lucharé Pues cada momento pienso que tu amor esté perdiendo Lucharé por no perderte, lucharé Para encontrarte, para besarte Lucharé por no perderte, lucharé Porque sin ti no sé vivir Lucharé por no perderte, lucharé Lucharé por no perderte, lucharé Lucharé por no perderte, lucharé